Para evitar mayores estragos con el ingreso de la tormenta tropical por nuestro país, el Instituto Meteorológico Nacional realizará un monitoreo cada tres o seis horas. El director de la institución, Juan Carlos Fallas, habló con estas noticias sobre este trabajo. En este caso en particular, es claro que la relación directa del Instituto Meteorológico Nacional como ente oficial por ley de la información meteorológica en el país es estrictamente coordinada con la Comisión de Emergencia a través de informes que dependiendo de las condiciones del estado del tiempo, estos pueden ser de seis o tres horas. Fallas reconoce que la prevención es importante en este caso, pero también se debe evitar la inseria colectiva con datos que no son reales o especulaciones. Estos sistemas meteorológicos, en particular Matius, no es un impacto directo hacia el país, como lo hemos venido insistiendo. Tampoco tiene una similitud con otros que han estado mucho más cerca y bajo ciertas características. En realidad, digamos, lo importante es aquí rescatar el hecho de que la acumulación de lluvias que hemos tenido durante este año, más un evento como este, es lo que nos hizo precisamente hacer la advertencia. Mantenga su mirada atenta al crecimiento de los ríos, así como eventuales deslizamientos para evitar una tragedia. Gracias. 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 Gracias.